Entro como en depresión porque yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Aún teniendo una profesión no significa que tengas la vida comprada, ni asegurada, ni que salgo. Rento un local, pero es así, o sea, yo te enseño fotos del local y era un cuarto, un cuarto en el cual todo era prestado, o sea, estaba el espejo como un tocador de fondo y eso así, a atornillar y a fijar todo, a pintar. Pero yo decía, ¿qué tengo que hacer? Pues obviamente tengo que llamar la atención, o sea, la gente ahorita está en las redes. La industria de la moda y la belleza es uno de los sectores con más crecimiento en nuestro país y en el mundo. Aparte ha generado muchas nuevas tendencias que se apoyan con modelos de negocio como el dropshipping. Pareciera un negocio fácil, pero conlleva mucho trabajo detrás. Esto es Charlas con Impulso y hoy platicaremos con Norma Cruz. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este espacio semanal donde ya saben que platicamos con diferentes personajes del mundo del emprendimiento, de los negocios, de los proyectos, pues para que nos cuenten un poquito de su historia de vida, cómo ha sido este andar a través del paso del tiempo, de enfrentarse a muchos retos y bueno, empezar a sobresalir en el sector en el que están trabajando. Como les comentaba hace un ratito en el inicio, la industria de la belleza, de la cosmética, del cuidado personal es uno de los sectores que más ha crecido en esta etapa que se le podría llamar pospandemia, que aún seguimos, todavía no se ha declarado libre el mundo de esta pandemia, pero bueno, ya ha habido una recuperación bastante importante en los mercados y justamente este sector tiene un crecimiento de hasta un 10% con ventas multimillonarias a nivel mundial, también gracias a la globalización y a la facilidad con que podemos hoy en día traer productos del continente asiático y bueno, también todo el desarrollo que ha tenido aquí nuestro país. Así que, pues hoy vamos a platicar de cómo es estar dentro de esta industria, los retos a los que se han enfrentado y en específico nuestra invitada, quien les quiero presentar, ella es Norma Cruz, quien es propietaria de NC Air Studio. ¿Cómo estás Norma? Bienvenida. Hola, hola Oscar, buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar aquí. Después de mucho trabajo hemos logrado poder sobresalir y estar en este medio, como lo mencionas, es un medio en el cual ha crecido en una dimensión exorbitante realmente, pero pues ha salido, realmente yo empiezo en pandemia prácticamente, y pues seguimos a flote, ¿no? Y con un crecimiento bastante, bastante grande. Claro, por eso te invitamos, porque bueno, tuve el honor de conocerte hace ya un tiempecito, un año exactamente, y he visto tu crecimiento que has tenido, vemos en redes sociales que ya has mejorado la imagen de tu salón, obviamente has ampliado los servicios y pues bueno, habla de un crecimiento importante y como bien lo dices, de mantenerse y crecer. Pero bueno, para que la gente entienda un poquito, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue que te empezaste a dedicar a esto? Claro que sí. Mira, te platico, soy, mi nombre es Norma Cruz, tengo 38 años de edad, tengo dos hijos y soy abogada de profesión. ¿Qué? Mira qué interesante. Y estilista de vocación. Ok. Mucho tiempo trabajé en empresas, obviamente llega un momento en el que pues por cuestiones de edad pues ya no entras en parámetros de empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya sobrepasa uno poquito, más allá de la edad. Pero este, en ese lapso, mientras yo trabajaba, pues se me ocurrió a mí meterme a estudiar lo que es la carrera de estilismo. Pero mi idea solamente era poder cortar el cabello a mis hijos. O sea, esa era mi idea de me ahorro los cortes, no hago más que cortarles el cabello a mis hijos y punto, ¿no? Esa era la tirada, pero pues realmente la vida te da un revolcón y de repente te cambia todos los planes, ¿no? Termino de laborar en la empresa en la que estaba, entro como en depresión porque yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Aún teniendo una profesión no significa que tengas la vida comprada, ni asegurada, ni que tengas todo pues ya en una bandeja, ¿no? Entro a trabajar en una estética, no voy a decir nombres. Sí, no las vamos a quemar, ¿no? No las vamos a quemar ni nada. Entro a trabajar en una estética, obviamente no fue una experiencia del todo agradable por varias situaciones que conllevan, ¿no? No voy a entrar en detalles, pero puedo decir que gracias a eso yo tomo la decisión de emprender y de poner mi salón. Obviamente tomo la decisión, pero pues obviamente yo jamás me imaginé que en este andar pues yo me iba a topar con una pandemia. Claro, sí, nadie lo esperaba. Y pues ya. Grave error, grave error, pero nadie lo esperaba realmente. Oye, antes ahí quisiera hacer una pausa. Acabas de tocar un punto bien importante que me gustaría recalcar porque yo creo que mucha gente nos hemos visto de repente inmersos en esta situación. Bien lo dices, una profesión, un diploma, un título no te garantiza el éxito en lo que vayas a hacer, ¿no? Hay que desarrollar muchas más habilidades y aparte hoy el mundo cambia en una velocidad impresionante. Y mencionaste, tú lo dijiste, entraste en una depresión porque sí es impactante el hecho de decir, a ver, yo soy abogada, estoy preparada, ya tengo experiencia y de repente me veo sin trabajo. También es un reto mental bastante fuerte el decir, bueno, de abogada sin demeritar, obviamente. Pero de abogada, terminar de empleada en una estética es un cambio bastante brusco, ¿no? ¿Cómo fue para ti vivirlo eso? Pues sí, obviamente, te digo, fue complicado porque obviamente vienes de una empresa donde tienes prestaciones, donde tienes todo un sueldo asegurado. Claro. Que realmente creo que la mayoría de las personas que trabajamos en empresas es, pues, estamos en una zona de confort, en donde tenemos un sueldo, las prestaciones, un horario de entrada, un horario de salida y vete a tu casa, ¿no? Sí. Y venir y toparte con realmente ve y abre la estética, ve y trabaja, si no trabajas, no ganas. Claro. O sea, y realmente lo que trabajes, o sea, no me garantiza que yo me vaya a llevar al menos el 50% de lo que yo estoy trabajando. Sí. ¿Estás de acuerdo? Y sí, o sea, realmente vienes y te topas con la realidad de la vida porque no es nada fácil. Claro. Y sí, o sea, como te digo, yo entro en depresión, obviamente entro a trabajar, me doy cuenta de que el cabello o el trabajar con personas, pues, pues, para mí no era trabajo, sino realmente se volvió una pasión. Ok. Por eso fue que dije, bueno, pues, ¿qué tan difícil puede ser emprender, no? O sea, pues, cualquier persona ves que en la calle y dices tú, bueno, pues, ahí hay una estética. Sí. Ahí hay una barbería, ahí hay una de uñas. ¿Por qué yo no? Claro. Y así, o sea, literal, así dije, bueno, ya no me está gustando aquí, no estoy ganando, estoy invirtiéndole más tiempo de lo que realmente tengo que invertir. No estoy ni con mis hijos, no tengo tiempo de nada, pues, vamos a emprender, ¿no? Claro. No, es que ha sido como bien chistoso porque realmente tomo la decisión, le doy las gracias a la chica con la que empecé, salgo, rento un local, pero es así, o sea, yo te enseño fotos del local y era un cuarto. Un cuarto, este, en el cual todo era prestado, o sea, estaba el espejo como un tocador, este, de fondo, y eso hacía a todo, a atornillar y a fijar todo, a pintar, ¿no? En una semana, así como amanecía, era, vete a pintar, vete a arreglar, vete a hacer detalles del lugar, ¿no? Sí. Este, empezamos, y digo empezamos porque pues obviamente detrás de mí pues también viene esa parte, ¿no? De empuje de parte de mi familia, este, que de repente si era así de no manches, o sea, neta te vas a poner a cortar cabello en lugar de que te metas a una empresa, y yo así de pues sí, pues qué te digo, ¿no? Sí, y mira, si me permites, digo voy a hacer varias pausas ahí para remarcar varios puntos, porque creo que es lo que podemos dejar como de mensaje para las personas, ¿no? Para que lo capten y a lo mejor se sientan identificados y digan, bueno, yo puedo hacerlo también, esa es la idea de este despacio. Mencionas algo bien padre, que es, estaba en una zona de confort, y aquí siempre lo hemos dicho, lo único que no tienen las zonas de confort es precisamente eso, confort, ¿no? Porque te pasa, de repente te ves en la situación donde se te acaba tu zona de confort y dices, y ahora, y mis prestaciones, y mi seguro, y mi sueldo quincenal o semanal, y mi horario de trabajo de nueve a tres o a cuatro, ¿qué onda? Y otra parte, bueno, pasaste entonces a una zona de incomodidad. Sí. Donde encontraste tu pasión, tú lo mencionabas, dijiste, esto me encanta, me apasiona, lo podría estar haciendo incluso hasta sin cobrar, ¿no? Que no es la idea. Y otra parte que mencionas de un padre, bueno, no padre, importante, la familia, o las personas que están a tu alrededor, ¿no? Que también nos encasillan en una profesión o en algo que deberíamos estar haciendo, cuando a lo mejor ya no te llena, cuando a lo mejor no eres feliz, cuando a lo mejor no te está dando los resultados que tú estás buscando para tu vida. Exacto. Y justamente eso es el emprender, enfrentar miedos propios y el qué dirán las personas y muchas veces tu propia familia, ¿no? Sí, realmente, pues es complicado porque, como te digo, si llegas y te topas con una realidad, porque fácil, fácil no es. Realmente no es nada fácil. Y bien lo comentas, ¿no? El hecho de que te dicen, bueno, tienes un título, o sea, que vas a estar ahí batallando. O sea, vete a buscar trabajo en una empresa donde tengas tu sueldo seguro. Pero realmente, o sea, nadie te da la seguridad de que te van a tener en esa empresa toda la vida. O sea, ya ahorita ya no existe, no hay. O sea, es, me sirves para un rato, discúlpame, hasta aquí se acabó tu relación laboral. Claro. Y te digo, realmente ha sido complicado, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos eso de, y yo no de mérito, la verdad es que a mí el tener una licenciatura me abrió muchas puertas, muchas, muchas puertas. Pero tampoco puedo decir que me dio todo. Claro, no es la llave mágica como para llegar y todo, ¿no? Está todo listo, ¿no? O sea, al contrario. O sea, a mí me dio, ahora sí que me dieron una bofetada de realidad, el decir, este, bueno, ¿vas a emprender? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hice? Y yo a lo mejor, y erróneamente, ¿no? Decía, este, saqué una parte de mi Afore, del ahorro que te da el Afore por desempleo. Pues yo dije, pues de aquí el árbol, ni modo que no vaya a poder, yo no, este, te digo, uno erróneamente porque no conoce, o sea, desconoces muchas cosas, cuánto te puede costar, la administración, qué es lo que te conlleva hasta comprar un peine. O sea, herramientas bien básicas que tú ni por aquí te pasaba. Sí. Este, saco el Afore. Tu ahorro. Me ahorro. Y, este, y empiezo, ¿no? Pues yo empiezo un 31 de enero del 2020. Voy a cumplir tres años apenas. Tres años ahí. Ok. Este, y dije, bueno, vamos a empezar. Total, ¿qué puede pasar, no? Empezamos, obviamente, pues no había, era una calle completamente, pues calle, o sea, ni siquiera era avenida principal. O sea, era una calle que realmente los vecinos que pasaban o que vivían en la calle, pues solamente ellos sabían que había una estética. Sí, claro, un tráfico muy local, ¿no? Ajá, o sea, realmente, o sea, ni quien se imaginara realmente que ahí podía haber una estética, porque te digo, realmente parecía un cuarto. Sí. Y, este, y pues ya, ¿no? Empezamos, arrancamos, y yo dije, bueno, pues ya, vamos bien. No, no ganaba la millonada, pero de repente me caía uno que otro corte, de repente me caía, este, que algún color, o los mismos vecinos de que ya, ah, pues ya abrieron acá, pues ya empezaron a ir. Pero, empiezo enero, febrero, marzo, cae la pandemia. Y cae la pandemia y obviamente cierran los negocios no necesarios. Obviamente la estética era un negocio no necesario. ¿Qué fue? Pues obviamente yo decía, ¿qué pasa? Y fue realmente cuando entró el pánico, o sea, tú no veías a la gente en la calle. O sea, yo me acuerdo porque yo, tienes tu casa, este, en Las Palomas, de ahí yo me trasladaba a Indeco, que era donde tenía la estética. O sea, yo bajaba caminando del Hospital General y las calles vacías. O sea, no había tránsito, no había personas afuera y yo decía, ¿qué onda? Y aparte las restricciones del mismo, digo, restricciones naturales obviamente que tenían que hacerse, pero pues que afectaban a final de cuentas a pequeños negocios. Exacto. A un nivel, pues, de que muchos quebraron. Muchos, muchos. ¿Y cómo fue el reto entonces de mantenerse? Pues obviamente era así de, no, pues voy a hablar con la señora y le voy a decir que, pues, me ayude, ¿no? O sea, no puedo pagarle la renta completa, pero pues igual y la mitad o una parte, no sé, algo tenemos que hacer, pero pues de que sigo, sigo. Pues yo dije, ¿cuánto puede tardar, no? O sea, te digo, jamás te imaginas. O sea, en un mes yo creo que se acaba esto. Sí. Marzo, abril, mayo, junio, ya, o sea, me acabé los ahorros. Yo ya no tenía ahorros, no tenía trabajo, no tenía nada, o sea, ni un colchón de dinero que yo dijera, bueno, de aquí, o sea, de aquí la hago. No, realmente no, no tenían nada. Así, literalmente, una mano adelante y una atrás. Obviamente tenía mi herramienta porque, pues, en la escuela te la van pidiendo, pero si no, pues yo creo que no hubiera tenido nada. Este, junio, ya, dije, no, ¿sabes qué? Ya no puedo. O sea, esto ya, si tenía el agua aquí, o sea, el agua me llegó hasta el tope. O sea, ya no podía. O sea, hablo con la señora y le digo, ¿sabe qué? Le voy a entregar el local. Ya no puedo seguir pagando. Esto no se ve que vaya a acabar pronto y, pues, realmente yo lo que tenía como idea, pues, realmente, pues, se me fue al suelo. O sea, era así de, no, no se puede. Esto no se puede hacer. La gente no puede emprender. O sea, yo veía y veía locales, se renta, se renta, se renta. Porque empezaron a cerrar. Obviamente la renta te empieza a comer. Ya no puedes solventar un gasto porque no te está dando. Exacto. O sea, y era así al punto de decir, bueno, no. Total, le estoy entregando a la señora y sobre avenida principal de las Águilas, este, veo un local, o sea, lo viaron, o sea, den Face y yo así de. No tengo dinero, pero, pues, vamos a preguntar, ¿no? Oye, antes de que pases a esa parte del otro local, cuando tomas la decisión de entregar el primero y decir, ya no puedo, ¿no te enfrentaste también al, te lo dije? Sí, sí, obviamente, fue así como de, ¿ves? O sea, no es tan fácil, este, ya perdiste tiempo, o sea, muchas cosas, muchas, muchas cosas. ¿Y cómo te mantienes firme en tu decisión? ¡Híjole! Porque muchas veces, es que muchas veces lo intentamos y obviamente no siempre sale a la primera, ¿no? Y te tienes que caer muchas veces para encontrar aquello que a lo mejor dices, aquí sí es, y aún así no significa que ya lo tengas limpiecito el camino. Pero yo creo que eso, te lo dije, ya ves que no era para ti, ya ves que debías de haber hecho esto, a veces pesan tanto que la gente terminamos diciendo, tenés razón. Y volvemos a caer en una zona de confort donde tenemos algo seguro, pero estamos inconformes. No eres feliz, o sea, hay que ser sincero, no eres feliz. ¿Cómo te aferras al decir, sí, esto es lo mío? ¿Cómo me aferro? ¡Ay! Soy bien, bien, este, contreras. Creo que entre más me dicen, no, lo hago. O sea, es así de, ¿cómo no? Como los niños, ¿no? No te pongas ahí, ahí voy. Exactamente. No, es así como de, sí fue complicado, ¿no? El decir, bueno, la gente te está diciendo por algo que, pues ya, o sea, tires la toalla, que esto no va a ser para ti. Sí, pero te digo, soy muy aferrada. Eso es lo que creo que me ha mantenido en muchos aspectos. Desde la carrera, todo, todo. Soy muy aferrada. Y si yo digo, lo voy a hacer, es porque lo voy a hacer. ¿Cuánto tiempo me lleve? No lo sé. Pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ok. Sí, sí, te digo, ha sido bien complicado porque dices tú, no manches, o sea, pues ya me dijeron que, pues no, y ya ahorita voy a cerrar, ¿qué voy a hacer, no? Pero te digo, es así como siempre, o sea, es siempre mi lema y creo que me ha mantenido a flote estos tres años que la gente dirá, hay tres años, de verdad que es para mí un caminar que yo volteo para atrás y digo, no, o sea, no saben. No saben el de verdad no tener ni una silla, ¿no? Y este, y te digo, es lo que me ha mantenido realmente el aferrarme. ¿Cuál es mi lema? Es, puedo perder todo menos la fe. De ahí en fuera, mira, me puede pasar, puedo perder, puedo aprender, puedo caer, pero lo que no me permito perder es la fe. De ahí, todo. ¿Ha sido complicado? Sí, porque de repente dices tú, bueno, te metes a llorar al baño, tal, te secas las lágrimas y sigues, ¿no? O sea, es así de, la gente porque tiene que saber que, que me está yendo mal. Sí. Porque la gente, entre más te ve que te está yendo mal, más disfruta. Y a veces también entramos en ese papel de víctimas, ¿no? Sí, o sea, obviamente así. De decir, me está yendo bien mal y es que, entonces, solitos nos estamos metiendo el pie, es como darte un balazo tú solo en el pie. Exacto. De, imagínate, tú, y luego aparte la gente dice esto, no, pues ya me inventé, ya estoy aquí, ya me morí. Sí, totalmente, y desafortunadamente, por eso hay muchas personas que no disfrutan en lo que están y terminan amargados y terminan con muchos problemas en la vida. Y hay una frase, no sé si la has venido, que todo el mundo dice, el hubiera no existe. Yo creo que el hubiera sí existe y es un demonio que te está fregando todos los días. Sí. Porque, ¿qué hubiera pasado? Sí, ajá. ¿No? Y aquí siempre lo hemos fomentado. Más vale hecho que perfecto. Porque también tendemos a hacer mucho. No, es que hasta que esté listo, me lanzo. Hasta que me sienta preparado, lo hago. No. Vas construyendo tu avión en la calle. Nunca, y nunca estás preparado. O sea, vas aprendiendo en el camino. Claro. Pero lo importante es que te avances. Exacto. O sea, de verdad que si esto fuera de, no, hasta que yo esté preparada y lista, lo voy a hacer. No, imagínate, en la vida me van a llegar los 60 y yo, no. Y tú esperando estar lista todavía. Hasta que yo esté bien preparada. No, pues no, o sea, jamás, jamás, de verdad. Y te digo, ha sido complicado. Claro que es complicado. O sea, el emprender es bien difícil, bien, bien difícil. Pero es lo más bonito que te pueda pasar. Lo más bonito. Y si fuera fácil, sería para todos. Sí, o sea, dirías tú, bueno, sí hay un chorro de localitos. Pero es hasta ahí. Y yo no, yo voy por más. O sea, mi hambre es más allá de lo que ya tengo. O sea, ya lo conseguí. ¿Qué conseguí? Que sí. Claro. Que sí. Estarte retando. Sí, o sea, llega un punto de verdad que yo, de verdad, yo veo y digo, ay, no manches, normal. ¿Cómo le hacías? No, o sea, bien cañón, bien cañón. Pero lo hacías. Pero lo hacías. Y bueno, retomando esta historia, entonces, ves este nuevo local y cómo fue a ver ahí. Es así de... Ay, pues está bien cerca de la casa. Yo decía. Pues vamos a preguntar. Pues nada perdemos, ¿no? Este, preguntamos a este... No, pues este... Eran 300 pesos de diferencia de la renta del otro local y estaba sobre avenida. Y yo decía, no manches. Pues suena bien tentador, ¿no? Muy tentador, más bien. Sí, sí, sí. Que llega el punto en el que dije, bueno, este, pues... Dinero ya no tenía. Dinero ya... Ya debía, creo que hasta el alma. La sigo debiendo, ¿no? Pero ya voy abonando. Pero ya puedo ir dando peso por peso, ¿no? Este... Obviamente... Veo el local. Mi esposo habla y dice... Concreta una cita, ¿no? Me dice, pues vamos a verlo. Pues nada pierdes. No pasa nada. Ya vamos. Y yo así dentro. Y luego me vi, ¿no? Y yo así de... Un espejo acá. Una silla. Ni tenía nada, ¿no? Pero tú ya lo estabas visualizando. Pues el espejo que tenía yo en el otro local era de ahí. O sea, ni siquiera tenía. Ni era tuyo. O sea, yo no tenía nada. Ok. Y yo así de... Ay, sí. Y me dice, ¿cómo ves? Y yo... Pues la verdad es que el lugar me gusta. O sea, me veo aquí. Y yo... Y luego... Y yo, pues dinero ya no tengo. O sea, ¿qué te digo? ¿Dinero no tengo? Eso sí. Y me dijo, va, yo te presto lo de la renta y lo del depósito. Pero le vas a dar con todo. Y yo, vale, va. Hicimos el contrato, todo. Así como salimos de allá, entramos acá. O sea, es así de salimos, entramos. Este... En dos días quedó armada la estética. Pues obviamente, pues no había nada. O sea, pues todo era prestado. Ni nada. O sea, no tenía nada. O sea, básicamente herramienta de trabajo. Ajá. Que la llevaste. Me llevé un espejo de mi casa. Ok. Obviamente. Ahí lo tengo. Me acompaña. Y le puse unos foquitos así bonitos. ¿No? Todo divino, ¿no? Yo dije, no, pues aquí tiene que pegar. Este... Pues ya, ¿no? Hacemos el cambio. Así como abro el primer día, yo llego el 15 de 12 de junio al nuevo local. Y abro. Y el primer día que abro me llega una clienta. Es de una de mis clientas así que... ¿Esa que ya tenías? No. Una clienta que pasa y me dice, oye, me puedes hacer un efecto de color. Y yo, ah, sí, pásale. Ah, no, déjame, voy, regreso. Este, voy a ir a dejar mi bici y ahorita regresé. Ya ni va a venir, ¿no? O sea, el típico. Sí. Dejame con el dinero. Ahorita regreso, ¿eh? Este, si aceptas tarjetas, sí. Ah, bueno, ahorita vengo. Casi, casi, ¿no? Ok. Este, pues ya, yo dije, no, ya no va a venir. Regresa. Ella es de una de mis clientas. Le digo, ay, Ari, tú le diste como la patada de buena suerte a la estética, ¿no? O sea, llega y obviamente hago su efecto, se va contenta y al día siguiente me empiezan a caer cortes de cabello. Y yo era la mujer más feliz porque como en 15, 20 días yo ya había recuperado lo de la renta y lo del depósito. Ahí está. Chao. Ya. Ahí nos vemos. Ya no debo. Ya no es tu estética. Ya no, ya es mía, ¿eh? Ok. Este, y empiezo a ver, pues, un fluido, un flujo más, más, más de dinero, ¿no? Realmente ganancias, pues, no, no había. Pero yo decía, ¿qué tengo que hacer para atraer gente? Pues, obviamente, yo empecé, desde que inicié, yo empecé en redes. O sea, yo Facebook, de hecho, acá es lo que más utilizo Facebook y lo empaté con Insta, ¿no? Pero yo decía, ¿qué tengo que hacer? Pues, obviamente, tengo que llamar la atención. O sea, la gente ahorita está en las redes. Necesito empezar a promocionar por redes para que la gente me conozca. Pues, obviamente, la gente nos va a ir. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? Pues, no te conocen, no saben qué tipo de trabajo haces. Y, pues, empecé a meter promociones. Le dije, de aquí me tengo que despuntar, ¿no? Y sí, empiezo a meter promociones de queratinas. Aquí en San Juan eran muy caras, muy, muy caras. Y empiezo a meter la promoción y yo decía, queratinas, cualquier largo, 599. No, hombre, pues, imagínate las del cabellazo hasta las pompas. Eran las más beneficianas, no, hombre. Me llegó, de verdad, tuve de trabajo. Tengo, tengo de trabajo. Pero en ese tiempo era así de, no manches, o sea, sí llega la gente. La gente está llegando. Y esa gente me traía más gente. Y me empezaban a recomendar. Obviamente, a lo mejor, y decían, pues, es que sí está bien lejos, ¿no? Pero, pues, están en 599. O sea, ve porque, pues, está barato. Y realmente, pues, hace buena chamba a la chava, ¿no? O sea, no deja mal el cabello. Y empecé así. Y así, obviamente. Pues, yo me capacitaba en línea. Sí. Porque, pues, no había cursos, no había nada. Sí, todo cerrado. Sí, todo así de, pues, yo aprendía en línea. Ok. Y, pues, ya no me empiezo yo a decir. Y empezaba yo a subir todas las fotos de mis trabajos. Yo decía, de aquí, o sea, tengo que lograr ese impacto que espero en la gente. Y sí, pero de repente, ya sabes, en San Juan, todos, 500 pesos, que a ti en la torre, ¿no? Pues, ya sí, yo, pues, no. Yo decía, no, pero esas personas que lleguen conmigo en algún momento, no solamente van a querer ese servicio. Sí, claro. Van a querer algo más. Y era eso, o sea, mi intención como salón, como estudio, es darte a ti la mejor atención que puedas esperar. Totalmente. Porque mi atención es exclusiva para ti. Y fíjate ahí, justo lo hablábamos la semana pasada en el podcast, cómo generar ese efecto guau en las personas, ¿no? Y a veces, digo, ya todas las industrias están saturadísimas, ¿no? O sea, yo creo que tú lo viviste, el hecho de decir, voy a abrir una estética. No manches, ya hay una aquí, hay otra acá. O sea, está lleno, o sea, Juan, de estéticas. Pensa en otra cosa, ¿no? Pero más allá es buscar ese diferenciador que haga que la gente quiera ir contigo. Y a veces, muchas veces las personas lo buscan en los productos, ¿no? Dicen, pues, voy a bajar mis precios. Tanto que quieran venir. Pero también arriesgas calidad. Arriesgas también que estás dándole a la gente, ¿no? Entonces, creo que un diferenciador muy importante justamente es eso, ¿no? La experiencia que puedas lograr con tus clientes y decir, yo voy con Norma porque me trata bien, le echamos chisme, me parte, lo hace bien padre. Sí, me crece el cabello. Exactamente, todo ese complemento de emociones y de sensaciones que le haces sentir a las personas para que vuelvan a regresar contigo. Ese es un diferenciador bastante importante y justo te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo diferenciarse de tanto que ya hay en la industria? Pero bueno, ya nos lo sacabas de decir. La atención. La particularidad del estudio es brindarte a ti la atención exclusiva. O sea, realmente, aparte de que nos enseñó la pandemia muchas cosas de, pues, que la vida puede cambiar en un minuto, que no tenemos la vida comprada, que no estamos preparados para ese tipo de enfermedades, que, pues, no tenemos como un seguro, ¿no? Así, o algún colchón de dinero para decir, bueno, esto es para las enfermedades, ¿no? Así como eso, pues, a mí me enseñó la pandemia a poder ser exclusiva. Exclusiva, ¿excusiva en qué manera? La gente, toda la gente que va al estudio, reserva. Porque a mí no me gusta tener a la gente esperando. Esa es la diferencia del estudio. ¿Por qué? Porque la gente se toma la molestia de mandar un mensaje, de mandar un WhatsApp, de llamar o decir, resérvame, hazme una cita. Y esa hora, esas cuatro horas, el tiempo que sea necesario, son para el cliente. Sí. Así sea un corte. Claro. ¿Por qué? Porque mi intención es darte atención. No es nada más, ah, sí, vente, pasé. Y órale, el que sigue, ¿no? Oye, o sea, no. Formados ahí para trasquilar. Sí, no, nada, nada. Fíjense, lo importante de entender esto, creo que lo hiciste muy bien, combinas, combinaste esta parte de la digitalización que estamos viviendo hoy en día. Todo, todo está en internet, absolutamente todo. Tan así que tú aprendiste en línea, empezaste a tener ventas gracias a promocionarte en línea, o sea, no quiere decir que hagas el corte en línea, obviamente, obviamente. Pero, este, la importancia de la digitalización, pero aparte de no perder ese sentido humano. Y con una acción bien sencilla. No necesitaste invertir en una mega infraestructura o en mandarle chocolates a su casa, no sé. Con una acción bien sencilla que hace que la gente se sienta especial. Y eso es lo que necesitan las empresas, lo que necesitamos como emprendedores de decirte, a ver, mi tiempo que te voy a brindar, como tú lo dijiste, esta media hora, estas dos horas, o sea, cuatro horas, van a ser exclusivas para ti. Y eso es un gran diferenciador. Sí, sí, te digo, o sea, no nos vamos por cuántos cortes vamos a hacer al día, o cuánta gente entra al estudio, ¿no? O sea, realmente es, ¿qué le puedo dejar yo a mi cliente? Obviamente, esa satisfacción de querer regresar. Claro. De no decir, ay, no manches, tiene a dos personas ahí empapeladas, tiene a... O sea, no, de realmente no, porque trabajamos con la cuestión de cabello, que es una cuestión sumamente delicada. Sí. Que si no lo tratas como debe, o sea, no voy a hablar, pero me han tocado ver cada canción que dices, no, Dios, por favor. Claro, y es que no es un producto o un servicio que tú digas, o sea, no me gustó, lo voy a guardar. No. Como te apuntes el cabello, ¿no? Exacto, ya se pintan el cabello de negro y solucionan la vida, pero no, 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 no. O sea, es poderles ofrecer esa parte de seguridad. Seguridad ante todo para que la gente vuelva a regresar. Y esa gente me lleva a más gente. O sea, yo les digo, de verdad, una recomendación buena puede llegar a cinco personas y va a una. Una recomendación mala a miles, a miles de personas. O sea, y de verdad te desprestigian en minutos. Sí. Por eso, o sea, por eso nos preocupamos tanto por la parte de atención. Atención en todos los aspectos. ¿Qué ocupas? ¿Qué quieres? O sea, hacemos una consultoría antes, ¿no? De decir, ah, sí, siéntate, ahorita te hace... No, 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 o sea, tu cabello no me da para lo que tú quieres. Espérame. Una cosa es la imagen que traes. Tu cabello no lo soporta. Sí, claro. O sea, ¿lo quieres? Yo no lo hago. Disculpe. Pero es parte de aprender. O sea, aprendes. ¿Por qué? Porque no vas a desgraciar el cabello a la gente. O sea, se trata de que la gente salga contentas, todas unas divas empoderadas, ¿no? No que salgan y se quieran poner una bolsa de papel en la cabeza. Sí, y que no sea también en la parte de tu lado como dueña del negocio que atiende las personas, porque no se hace nada más vender por vender, ¿no? Y eso creo que también da mucho valor el hecho de también saber decir, ¿sabes qué? Esto no lo puedo hacer. O no lo sé hacer, o no te queda, ¿no? Claro. Yo creo que es muy importante esa parte de decir, pues no puedes ser china, porque a lo mejor no te va, o te va a querer el cabello, no sé. Pasa mucho eso. Y creo que eso habla de, pues, uno saber analizar también tu mercado, ¿no? Saber dónde estás parada, cuáles son tus capacidades, cuáles son las necesidades que estás resolviendo de manera directa con tus clientes. Y eso te va fidelizando, o sea, va siendo, tú lo has dicho, tu primer cliente hoy es una de tus mejores clientes, al final de cuentas, que ya se volvió una fan de tu trabajo y que habla muy bien de lo que tú haces y te da recomendaciones y eso es la mejor publicidad que puedes tener. Exacto. La publicidad de boca en boca. Exactamente. Oye, y bueno, a ver, ya vino todo este crecimiento, le diste al clavo con ese local, estás creciendo y hemos visto, te digo en redes sociales que has, pues, has ido metiendo más cosas, pero después de eso, pues, no todo es miel sobre ojalas, como lo decimos. ¿A qué más te has enfrentado, a ver, en este crecimiento? Pues es que es lo que comentaste hace un momento, ¿no? Es hasta qué punto puedo yo sacrificar mis costos para que me pueda, porque yo realmente es calidad y precio. O sea, es una balanza bien complicada. ¿Por qué? Porque al final es, no puedo meter un producto súper económico y que al rato me vaya a ver yo afectada. O sea, es hasta dónde yo puedo sacrificar el costo de mi producto con que me salga el producto. Realmente era, pues, no puedo ver ganancia. Es necesito crecer, necesito hacerme de herramientas útiles que me funcionen en un periodo de 10 años. No sé, o sea, pero es hasta dónde puedo yo crecer o qué puedo ofrecer que no me pegue. O sea, llega un momento en el que empiezas solamente a desembolsar, a desembolsar, a desembolsar. Y no tienes ni una ganancia, ¿no? Y dices tú, pues, ¿y el dinero? Ahí está. O sea, tengo mucho trabajo, pero no hay dinero. O sea, realmente. Y es que esa es la parte que la gente no ve. O sea, te dice, ay, no manches, mira, ya tienes, ahora ya metiste más producto. O ya te compraste una vitrina. O sea, pues, sí, les digo, yo soy la casa, la casa, ay, no sé cómo. ¿Casa ofertas o cómo? Casa ofertas. Porque era así de, no manches, mira esa vitrina. Me está haciendo jita. Así de, ¿con cuánto? No, pues, ¿cuánto es lo menos, no? Así regateando. Obviamente, pues, todo. Yo empecé con todo usado. Sí. Y era así de, híjole, es que ya hice lavacabezas, ya no me funciona. Busco lavacabezas. Una oferta, va. O sea, es a meterle, a meterle. Y llega un punto en el que tú dices, no, pues, es que no tengo dinero, es que esto no me está dejando. Pero volteas alrededor y dices, en la madre, ve todo lo que has hecho. O sea, ya tienes espejos, ya tienes secadoras, ya tienes planchas, ya tienes sillas de corte. Sí, ya no es el espacio de tu casa, ¿no? O sea, dices tú, voltea y ve, o sea, ¿dónde está tu dinero? Sí, obviamente, pues, no llega el momento en el que dices tú, bueno, estoy desembolsando o traigo la cartera llena de dinero. No. Porque creo que, o lo que he aprendido en este tiempo, es que para que tú veas que tu negocio es rentable, al menos tres años. ¿Por qué? Porque ya tienes un cimiento. Porque ya sabes en dónde, cómo mover las piezas. Ya sabes. Ya buscaste proveedores. Claro. Ya te moviste, ya vendiste, ya hiciste de todo. Ya lloraste. Sigues llorando, pero ya menos, ¿no? Pero trabajando. Ajá, o sea, y ahora sí trabajas. O sea, aquí ya no hay tiempo de descansar. O sea, es así, de verdad. Pero te digo, o sea, llega un punto en el que dices tú, y me pasó, o sea, me pasó hace medio año, que yo decía, es que ya no quepo aquí. O sea, ya no quepo. O sea, yo así de, no, es que de verdad, yo ya no me veo aquí. O sea, ya choco con la camilla de atrás. Ya, no, o sea, de verdad, ya no me veo aquí. Y se presenta la oportunidad del otro local, que está a tres locales de donde estaba. O sea, solamente me moví tres locales. Más amplio, más grandecito. Pero, este, no, o sea, de verdad que yo, o sea, viendo lo que hay ahorita y lo que se ha logrado, o sea, yo digo, híjole, son, ha sido mucho trabajo. Sí, sí ha sido mucho trabajo. Pero me siento bendecida. Muy, muy bendecida realmente. Porque siempre me llegan como esas oportunidades. En el momento que yo siento que ya no puedo más. Y es que te digo, es que es bien raro, ¿no? Porque cuando menos dinero tengo. Es cuando se presentan. Es cuando me llega la oportunidad de, híjole, es que te vendo esto. Es que está a mitad de precio. ¿Cómo le hago? No, apagos. Va, le damos. Este, y se ha presentado, se me han presentado así las cosas que te digo, que llega un momento en el que, yo no sé si crean en Dios, en el universo, en lo que crean, ¿no? Pero alguien, alguien allá arriba me quiere tanto, de verdad, me ama tanto, que llega un momento en el que me dice, ay, ya, cállate. Ahí está. Ahí está, ya. O sea, no estés chillando, ¿no? O sea, ya. Y me llegan, me llegan de verdad, esas oportunidades únicas que yo digo, no manches, o sea, está, está de locos cuando tú lo empiezas a contar, ¿no? De esa manera. Y ahorita, pues, en el estudio en el que estamos, este, estoy en compañía ya de mi hermana. Yo solamente trabajaba cabello. Yo la verdad es que uñas, nada, nada que tenga que ver con pies. Y ella sí. O sea, ella es muy buena trabajando uñas, este, pies, todo. Y ha sido también ese, ese apoyo, ¿no? Y le digo, ya llegaste y caíste en blandito. Sí, ya te tocó lo bonito. Ya, lo, lo difícil ya, ya pasó. O sea, era así como de, pues, no, o sea, yo necesito que el estudio tenga todo. O sea, todo lo que la gente espera. ¿Por qué? Porque la gente quiere llegar y que le hagan uñas, pestañas, cabello, todo, y salir de ahí listas. Sí. Y yo dije. Ya está tirugía. Ya, nada más me falta meter los masajes. Pero mira, ya no tengo lugar. Aguanta. Ahorita. Sí, o sea, es eso. O sea, el ver hasta dónde puedes llegar a crecer. Y te digo, que llega un momento en el que tú te pones como una meta, que es el siguiente escalón, ¿no? Y tú dices, no manches, está bien difícil llegar. Bien difícil. ¿Cómo le voy a hacer? Y de repente estás en ese escalón y no te diste cuenta en qué momento brincaste, ¿no? Y llegaste y así de la madre, pero... Ah, caray. Pues ya no quepo aquí. O sea, y me está pasando ahorita. O sea, ya no quepo. Y fíjate, ahí hablas, o sea, son muchos puntos que hay que resaltar. Aquí también lo hemos mencionado, siempre hay que ser agradecido con lo que tenemos. Eso te trae más, el ser agradecido. Obviamente te abren las puertas o como quieran llamarlo para más cosas, pero no es magia. O sea, esa parte que tú le dices de que se me presentan las oportunidades, pues es, habla del trabajo que estás haciendo, ¿no? De que la gente está viendo y que dice, ah, bueno, puedo tener una oportunidad con Norma porque esto se dedica. Puedo hacer esto, le puedo vender esto a Norma, pues porque esto se dedica y le va a servir. O sea, no es magia, es a final de cuentas el resultado de trabajo y de trabajo. Y mencionas algo bien padre que también el otro día hacíamos una mención de una frase que justo de esto hablas, ¿no? Llegas a un escalón y ya estás incómodo y tienes que seguir al que sigue. Y había escuchado en un documental que justamente comparamos el éxito con una montaña, ¿no? Y está diseñado así por algo, porque el pico de la montaña es un lugar muy chiquitito donde no vas a poder estar mucho tiempo y está diseñado para que ahí te falte el aire, ¿no? Para que entonces tengas que descender y volver a subir, pero no a la misma montaña, a la otra más grande, ¿no? Exacto. Es justo lo que esto hablabas. Y eso habla también de lo que decíamos, hay que estar incómodos, ¿no? No hay que ser conformistas y decir, ya tengo mi estética, ya, que me caigan mis clientes, no, o sea, decir, ¿cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo hacer más? Ahora hay que meter esto, ya no puedo yo sola, ahora necesito otra persona. Eso habla también de una ambición que todos deberíamos de tener y de ambición en el buen sentido, De saber, ok, ya llegué a mi capacidad que puedo hacer intelectual, de trabajo, de espacio, no sé, de lo que quieran, ¿cómo llego al siguiente nivel? ¿Cómo subo a lo demás? ¿No? Entonces, creo que también el mantener bien específico, el tener más bien bien específico el propósito de lo que queremos lograr con lo que estamos haciendo, nos va a ayudar a seguir creciendo y también otra cosa bien importante, tú mencionabas, es que yo quiero seguir creciendo, pero vas disfrutando ese proceso de crecimiento, ¿no? Y lo cuentas, o sea, empecé con un espejo de mi casa y le puse mis foquitos y luego ya hago una vitrina y luego ya esto, porque también hay gente que nos enfocamos tanto en la meta que no vemos que quiero llegar, quiero llegar, tengo que llegar y no vemos todo lo que vivimos en ese proceso y ¿qué pasa si no llegas? Viene la frustración, viene la decepción, viene el que te pongas triste, el que te amargues, no sé, pero tan fácil que es voltear a ver y decir, ya no estoy en el mismo lugar que estaba, ya avancé, ¿no? Y habla de eso, de disfrutar, es el proceso justamente de ir viendo que vas creciendo paso a paso para que entonces cuando llegues a la meta te sepa mucho más y digas, híjole, todo ese trabajo valió la pena, pero ahora, ¿qué sigue? No es el fin del mundo, ¿qué voy a hacer más? Sí. Creo que es una visión o una mentalidad que todos deberíamos estar desarrollando, sea lo que sea a lo que nos dediquemos. Sí, yo creo que el principal o el punto clave de lo que hagas es disfrútalo, o sea, cuando amas lo que haces no es trabajo, o sea, y ojo, no quiere decir que no cueste, no, o sea, no es que digas, ah, es que le gusta y pues le da bien fácil, claro que no, es trabajo, pero es compromiso contigo mismo, es disciplina, es decir, lo tengo que hacer aunque no quiera, habrá días en que por mucho, por ejemplo, habrá días, a mí me encanta hablar y estar frente al micrófono, pero hay días que no quiero, claro, pero lo tengo que hacer porque eso es lo que decidí yo hacer y lo que me apasiona, igual me imagino que tú hay días que uno quiere hacer pintes y lo tienes que hacer y habrá días en que estés muy contenta y digas, lo disfruté tanto, pero así es, así es el negocio y así es dedicarte a tu pasión, no es que sea un camino como dije, ah, ya estás faltadito, vámonos del hecho, no, 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 o sea, el hecho de que sea tu pasión no significa como lo acabas de decir, no, que sea todo miel sobre hojuelas, o sea, no, o sea, es trabajo y es el triple de trabajo de cualquier cosa, ¿por qué? porque ya estás trabajando por ti y para ti, o sea, no hay de otra, realmente es, te levantas y trabajas, porque si no, no hay dinero, y cómo se van a pagar las deudas y cómo se va a pagar, o sea, todo, o sea, es aquí te enfocas o te enfocas, o si no viene y te pierdes y renuncias, o sea, no queda de otra, es enfócate, hazlo, disciplínate, hazlo con pasión y sigue avanzando, no te detengas, porque aquí la clave del poder lograr las cosas que uno quiere es disciplina, constancia, dedicación y enfoque. Totalmente, y también, esto ya viene algo que también hemos hablado mucho, no sé si lo habías escuchado, la famosa, no es frase, se me fue el nombre, pero esta, conocimiento que tenemos que le llamamos el iceberg, la teoría del iceberg, ¿no? Que la gente empieza a ver el éxito en las personas y cree que fue de un día a otro, ¿no? Ay, pues es que le fue bien fácil, y es que le dieron, y es que le tenía. Ay, pues es que le llegó a la gente sola, o sea. Y el otro día escucharon una frase que me gustó mucho y que decía, pues mi éxito de la noche a la mañana me llevó 10 años, güey. Exacto. O sea, no es de la noche a la mañana, lo que pasa es que tú ya estás viendo la parte de aquí arriba. Lo que flota. Exacto. Pero no ves, todas las veces, como tú lo dijiste, que me quedé sin dinero, que me metí a llorar al baño, y que no tenía que comer, ¿no? Porque pasa también. El hecho de decir, híjole, hoy no tengo ni, o sea, nada. Pero es justamente también esa parte de disciplinarte y de decir, pues ni modo, si hoy no tengo, mañana habrá. Pero si no te mueves. Sí, no, obviamente las cosas no caen del cielo. Jamás. No, o sea, tienes que trabajar, tienes que trabajar para lograr lo que tú quieres. O sea, de verdad, que no hay de otra. O sea, no hay un camino fácil. Exacto. No hay un atajo. No hay un atajo. Realmente, las personas que vienen y platican a lo mejor su experiencia es eso. O sea, de verdad, no hay camino fácil. No hay camino fácil. Y tienes que ir construyendo todos los días, todos los días, todos los días, hasta llegar al punto en el que tú digas, ah, no inventes. O sea, ya pude enseñar a alguien más. Ya no tengo que estar ahí porque yo ahorita puedo decirte, yo trabajo de lunes a domingo. O sea, si ahí trabajo el domingo, yo trabajo de lunes a domingo. Sí. Porque mi intención es esa. O sea, llegar al punto en que la gente diga, ahí, ahí, o sea, no importa el día, ahí. O sea, es esa parte de humana. ¿Por qué? Porque pues yo vienes de empresa y dices tú, no manches, o sea, de lunes a sábado, de lunes a viernes, ¿qué te queda sábado y domingo? Hay gente que trabaja de lunes a sábado. ¿Qué le queda para hacerse algo el domingo? O sea, es llegar al punto en el que te digo, llegas, llega el equilibrio en las cosas. Cuesta, cuesta mucho, muchísimo. Pero, te digo, cuando aprendes a vivir en agradecimiento, como lo dijiste, es otra perspectiva. Es, es ver, o sea, te digo, hasta el hecho de despertar y decir, ay no manches, ¿ahora qué voy a hacer? Bueno, déjame, me pongo a publicar, ¿no? O deja, subo los trabajos de ayer. O sea, aunque nadie le dé me gusta, dices tú, son los mismos cinco me gusta de toda la vida, no importa. Llegas, llegas, llegas a las personas adecuadas. Sí. Se van las personas que no quieres que estén en tu negocio porque también llega un punto en el que ya te puedes dar el lujo de decir. esto no, claro. Esto no es lo que yo quiero, esto no, esto no le hace bien a mi negocio. Ni modo. Sí. O sea, llega un punto en el que es total crecimiento que llega, ya no, ya no, ya no esperas menos. Sí, ya te das el poder de seleccionar también. Exacto, ya, esto no, ya. Sí, porque también como usuarios es bien fácil calificar los servicios o los productos que recibimos, pero también no sabemos ser buenos clientes, es la verdad. Entonces, pero bueno, este ya es otro tema que nos da para mucho. Yo quise saber qué sigue para Norma Cruz y qué sigue para NCH Studio. ¿Qué sigue? El siguiente escalón que nos mencionabas. Pues mira, ahorita te digo, yo realmente veía como muy lejos esta parte de poder meter más servicios, más gente, todo, y llegar al punto en el que entras al estudio y lo que dice la gente, ¿no? O sea, te sientes tan a gusto aquí en este lugar, en este espacio, que la gente se relaja, o sea, dices, tengo el poder, les digo, tengo el poder de dormir a la gente. ¿Se te ha dormido? Sí, o sea, tengo ese grandioso poder que nadie me lo quita. Y te digo, entrar y ver esa parte de, híjole, yo veía este espacio grande, ¿no? Y ahora con el equipo que nos llegó, es, no, o sea, ya no cabemos, ya es, empiezo a ver, realmente, ¿cuál es mi objetivo? Siempre es ver hacia adelante y ver hacia arriba. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. No me pongo una meta de tiempo porque no me gustaría frustrarme, ¿no? Pero, yo les digo, el día de mañana ustedes van a escuchar hablar mucho de NC, no solamente aquí en San Juan, en Querétaro también y en algunos otros lugares. Mi idea es crecer a niveles más allá. La gente a lo mejor va a decir, ay, no manches, qué risa, ¿no? Pues sí, hasta a mí me daba risa, pero ahorita puedo creer y me creo competente de lo que puedo lograr y sé de lo que soy capaz. Así que, este año, esperemos que la vida nos permita seguir capacitándonos. Tenemos en puerta por ahí una especialización. poder tener más gente, la idea sí es ya contratar más gente, pero sí me veo en un espacio mucho más grande. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, pero así como me manejo, pronto. Pronto. Ahí está la mira. Ya, ya me vi, ya, ya, ya me veo en un estudio lleno de espejos, así, cristales, y digo, sí, sí se puede. Claro, eso está padrísimo, el visualizarte y que te la creas. Hay un ejercicio muy padre que dice eso. Imagina lo que quieres lograr y empieza a experimentar la sensación en tu cuerpo y la emoción de cómo te vas a sentir cuando ya estés en eso. Porque eso también es alimento para el alma, es decir, sí, sí quiero sentirlo eso de a de veras, ¿no? Porque a lo mejor lo emulas y dices, ay, se siente bien bonito, pero pues nada, como verlo ya hecho, hecho realizado, entonces, háganlo de verdad, es bien padre. Y pues bueno, también platícanos dónde te puede encontrar la gente. Claro que sí, nos encontramos en Avenida Águilas número 37, Colonia Las Águilas, me encuentran en redes sociales como nseirstudio y en Instagram como normacruzstudio. Excelente, de verdad, búsquenla porque yo he sido testigo, la conocí, como dijimos hace rato, hace un año, y he sido testigo de tu crecimiento que ha tenido, de verdad, yo acá que veo publicaciones, tú ya has dado algo nuevo, digo, ¿cómo le haces a esta mujer para hacerse tantas cosas? Bueno, ya nos contaste y sí, estoy seguro que vamos a escuchar más cosas de Nseirstudio y de Norma Cruz que a final de cuentas tú eres la líder y la que está llevando esto a cabo. Y Norma, bueno, podríamos hablar mil horas de esto, ¿no? No, no acabamos. tus experiencias de vida y en el negocio y todo, pero la idea es que la gente pues se quede con un mensaje importante y me gustaría, tenemos esto como tradición aquí en este espacio, que nos dejes una frase, una frase que para ti sea representativa, que uses constantemente o que en algún momento te haya hecho clic y hayas dicho, sí, tienes razón, tengo que hacer esto, ¿no? Pues como lo comentaba hace ratito, no es todo, 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 puedes permitirte todo, pero no pierdas la fe, de verdad, siempre llega, todo llega, obviamente con trabajo y esfuerzo, sacrificio y dedicación lo vas a ver realizado. Eso, buenísimo. Y ahí me gustaría agregar, si me lo permites, creo yo que es independientemente de quién tú creas, como lo dijiste hace rato, si crees en Dios, si crees en Buda, en Alán, quien tú creas es la fe en ti mismo. Exacto. En creer que sí puedes hacer las cosas, en dejar de decirte es que no soy tan bueno, es que no nací para esto, es cuestión de trabajo, disciplina y mucho, mucho esfuerzo. Muchos. Y muchos de esos también, exactamente. Oye, Norma, y también, bueno, ya para cerrar, ahora sí, tenemos también otra como tradición en este programa. Tenemos, bueno, te quiero pedir si tienes alguien en mente que tú conozcas también, que digas, híjole, es que también le ha chingado y le ha ido bien y que conozcas a lo mejor un poquito de su trayectoria, pues que también pueda venir a contarnos su experiencia. Alguien que nos quieras nominar, a ver. ¿Quién será? Que a lo mejor en algún momento también haya sido inspiración para ti, ¿no? Sí, tengo una chica. A ver, cuéntanos. Que llegué por ahí a su box, es Atenas Cross. Ok. Atenas Cross, ¿cómo se llama? Erika. Erika. Erika Peralta, me encantaría que estuviera aquí. A nosotros también, Erika, si nos estás viendo, pues ya, ahí le agradeces a Norma que te nominó. No, de verdad, ojalá que podamos ponernos en contacto contigo y que nos aceptes una invitación para que también nos cuente su propia historia de vida y cómo le ha ido en Atenas. Claro. Pues buenísimo, Norma, la verdad es que muy buena charla. Gracias. Cosas, creo que muchos puntos interesantes a reflexionar que ojalá la gente que se identifica vea que sí se puede, ¿no? Que no es cosa de magia, eso sí, no es cosa de suerte, no vino un hado madrino a decirle a Norma, ten ahí esta estética. Es cuestión de mucho trabajo y de, tú lo mencionaste bien, de mantener el enfoque. Así es. Entonces, ojalá que hayan disfrutado de esta charla de verdad tanto, que les sirva de experiencia y que nos ayuden a compartirla con más gente, pues para que les sirva eso, de motivación, pero más allá de motivación de creer que sí pueden hacer las cosas. Sí, te digo, todo es cuestión de intención, intensidad. O sea, pon la intensidad a tu vida y lo vas a lograr. Y hazlo. Hazlo ya. No se queden, ay, cuando, no, o sea, de verdad, la vida se te va. Sí. No, o sea, hazlo ahora. Excelente. ¿Algo con lo que te quieras despedir? Pues nada, agradecerte a ti, Oscar, por la invitación. La verdad es que admiro tu trabajo, te sigo, y pues yo más que encantada de estar aquí ahorita, ¿no? El poder compartir contigo, con gente que, que, que sabe lo que es emprender, que sabe lo que es estar, porque también nos vimos ahí en los, en los tiangui, en el tiangui de emprendedoras, o sea, es, es, es un caminar que, que, que vas día con día, y, y agradezco infinitamente el hecho de que hayas pensado en mí y me hayas invitado aquí a tu programa. No, pues al contrario, agradezco yo que hayas consultado la invitación, que te hayas dado el tiempo, pues, de estar aquí con nosotros. Espero de verdad que lo hayas disfrutado tanto como yo, como las personas que lo están viendo, ojalá también, y es eso, te lo dije al principio, este espacio es, es para que ustedes entiendan que nada en la vida es fácil, nada y menos en este mundo de emprender. Es muy complicado, pero aquí siempre lo comentamos, hay que chingarle, y si te caes siete veces, levántate ocho. Sí, claro. Y las veces que sea necesario. Así que bueno, pues, de verdad, espero que hayan disfrutado muchísimo esto. Normal, nuevamente, muchísimas gracias. Enfoques tu casa. Gracias. Cuando gustes venir, no necesitas ni avisarnos, nos traes unas chelas y ya. Entonces te damos acceso. Ok, perfecto. Pero de verdad, aquí cuando gustes. Gracias. Están las puertas abiertas. Y pues ustedes ya saben, síganos en todas las redes, nos encuentran como Enfoque Coyotl, ayúdenos a compartir estas historias de vida para que lleguen a muchas más personas, y por qué no, que algún día ustedes estén aquí en esta silla platicando con nosotros. Muchísimas gracias, esto fue Charlas con Impulso. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.